Perdóname Guille, te quiero hacer dos preguntas. La primera es si Boca fuera como un barco, es un gran barco y hay mar. Y en general, vos sos el piloto y en el mar siempre se ve algo de tormenta. Boca, está tranquilo pero igual pasa algo. ¿Cómo te acostumbraste a llevar calma en un momento de tempestad? Nosotros desde afuera veíamos mucho tumulto, mucho ruido y vos siempre tuviste claro que había que llevar el barco con calma. ¿De dónde sacaste esa manera de vivir del banco de Boca? A ver, conozco mucho lo que es el mundo Boca, tuve mucho tiempo. Sabemos que cuando las cosas quizás no salen, los resultados no se dan, se hablan demasiadas cosas y tienen que hablar de Boca. Y la verdad que trato de mantenerme tranquilo, soy tranquilo. Por más que muchas cosas a veces vayan por dentro, trato de mantenerme tranquilo y de trabajar y de creer en las cosas que creo que es también para el grupo y para el equipo. A partir de ahí, el tiempo me fue dando como la razón en varias cosas donde creo que el equipo se hizo fuerte. Y bueno, hoy por hoy, como dije, me siento conforme de eso y esperemos que no sea un techo, que sigamos creciendo y sigamos avanzando. Bueno, Sebastián, cuando, bueno, recién un poco lo respondías con Martín, pero el equipo, yo recuerdo declaraciones tuyas, uniendo declaraciones tuyas de búsqueda de jugar de determinada manera, jugar con un enlace, jugar de alguna característica, buscando un funcionamiento mejor. ¿Cuánto de lo que, desde la prensa o de algún lado, se veía como que el equipo tenía problemas, vos sentías que eran problemas, o esto que vos decís, del mundo Boca amplificado, hacía que los problemas se vieran como más grandes de lo que ustedes veían que eran? No, a ver, yo creo que, como dije, ¿no? Bueno, me tocó agarrar una etapa complicada donde, no sé, ganaba hace, creo que 14 partidos, o andaba por ahí, donde decían que el equipo no pateaba al arco, o sea, un montón de cuestiones. Sí, porque si no, no cambiase de entrenador, si las cosas venían bien. Sí, no sé, hay momentos que el club decide otra cosa o piensa en otra cosa, pero bueno, me tocó a mí estar al frente del equipo en ese momento, y intentamos, como dije, siempre ser protagonista, tratar de buscar un equipo que proponga, a veces se logra, a veces no, tenés un rival que te juega, que te va marcando diferentes situaciones, pero la idea nuestra siempre estuvo clara y tratando de buscar eso, un equipo que proponga, que sea protagonista, que tenga intenciones adentro de la cancha como las que creo, y al mismo tiempo corregir otras situaciones que creo que fueron importantes a nivel grupal. Ahora, Seba, recién Martín te dijo tranquilidad, depende de qué título le pongamos, también podríamos decir personalidad, porque no hay una receta para ser técnico de Boca y nadie sabe cómo va a salir o cómo le va a ir al técnico de Boca hasta que no está sentado en ese banco, toma decisiones, llegan los resultados. Gente más cerca, más lejana del club, gente con más experiencia, más joven, también es lógico que existiera algún interrogante sobre tu juventud. ¿Crees que hubo alguna clave, alguna receta, algo que el técnico de Boca tiene que tener sí o sí para hacerte equivocado o que no le puede faltar? Llámese, no sé, no mirar tele, no escuchar radio, porque están todo el tiempo hablando de vos también, eso no debe ser muy fácil de digerir. Mirá, yo creo que nadie tiene la... ¿Respaldarse en el plantel más que en otra cosa? No sé. No, y nadie tiene la verdad y la receta para el éxito. Ni un técnico joven ni el de mayor experiencia te va a garantizar ganar. Sí, creo en las convicciones que tengo y en las cosas que he ido aprendiendo, no solo de Bianchi, sino de Bielsa, de Falcioni, del mismo Miguel. Uno va sacando las cosas buenas, las cosas malas, tratar de manejarse de la mejor manera dentro del grupo, ser parte de ellos también, no ser amigos, pero sí que tener una confianza en donde al fin y al cabo después son los jugadores los que entran a la cancha y tienen que responder y te tienen que respaldar y tienen que sentir lo que uno está haciendo. Creo que todo eso hace de que también las cosas vayan mejorando. Después es fútbol, ¿no? Podés ganar o perder, hay un rival que juega, que te trata de hacer las cosas difíciles, pero nadie tiene la receta para la verdad, sino serían todos ganadores. No sé, Martín.